¡Naranjita dulce! La naranjita ya no era una naranjita, era una aromática y hermosa flor color naranja. Pero de pronto ya no era una flor, era un pañuelo color naranja, el mismo pañuelo de fina. Si usted encuentra fina, avísele que su pañuelo ya no lo tiene el viento. Está dobladito y planchado en este cuento.